Muy buenas chicas y chicos Si, se que he estado un mes ya Sin subir un video Y ya como había dicho En el otro video que va a subir Más videos seguidos, pero Resulta que Ha habido un imprevisto, si si Ha habido un imprevisto, que raro Estas cosas solo me pasan a mi Resulta Que Mi ordenador inexplicablemente Se jodio, no? Básicamente, o sea Un día estuve así hablando por el Skype Y básicamente Al día siguiente me desperté por la mañana Ya está Dejo de, no encendía No hacía nada, ningún ruido, nada Pero nada Y básicamente La llevé a arreglar Y ya está aquí de vuelta Por eso ahora traigo este video Y antes de empezar con el video en sí Del evento de la Gaze Week Que os traigo el evento De la Gaze Week Después de un mes sin subir un video Por lo menos ya sabéis De que De que ha sido por el ordenador, no? Sí Son imprevistos que Por lo que veo eso no me pasan a mi Y entonces, bueno Aquí os dejo El video Y no me enrollo más Porque solo quedan dos minutos De grabación O sea Ah sí Os dejo el video Y también Tranquilos, eh Si hay alguna foto En medio del video Que está un poco subida de tono No os preocupéis Porque Bueno, eh Ya me entenderéis Cuando lo veáis Así que bueno Os dejo con el video Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.